Bienvenidos a todos y a todas. Este es un rinconcito musical de tu música favorita cada 15 días en formato podcast. Bienvenido a Estudio 54. En este mi tercer programa haremos un repaso de algunos de los temas más conocidos de la historia de la música interpretados por artistas y por compositores muy conocidos, pero hechas por formaciones y artistas muy desconocidos. Y es que hay temas que dependiendo de quién los interprete, suena muy diferente. Comenzamos con el ritmo trepidante de este joven James Dalby, versionando el tema de Air Kelly Ignition. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Solo él y su guitarra consiguen hacer de este Inition de R. Kelly una versión trepidante y llena de talento. James, por medio de las redes sociales y sus llamadas covers, ha alcanzado altos niveles de audiencia. Atentos a la versión de Womack & Womack de este Tear Drops que hace el DJ alemán Roswell. Una maravilla para tus oídos y para tus pies, y es que Roswell, con cada single, arrasan las pistas de baile en Alemania y en el resto del mundo. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Un puñado de golosinas musicales que cada 15 días te endulzarán la vida Engánchate a Estudio 54 Será la circunstancia de que el cantante Sting se rodea de enormes artistas el día de su cumpleaños y lo celebra dando un concierto Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz